Va contra Ruiz, pelota al área, intentó Pepino, llega a Tutari, la saca Milo, Cacheiro, va Cacheiro, Pepino, gol, 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 gol. Sarmiento, se quedó en el área Pepino, definió de cabeza, lo gana el verde, ahora dos, Sarmiento dos, Arsenal cero. Si no marcas, si no presionas, si no ganas los rebotes, si despejas corto, la verdad, al entrenador no lo estás defendiendo.